Hoy vamos a preparar mostaza. Los ingredientes que vamos a utilizar son semilla mostaza 50 gramos, cúrcuma 5 gramos, vinagre blanco 80 centímetros cúbicos, vino blanco 80 centímetros cúbicos, miel 15 gramos, sal, pimienta cantidad necesaria. Antes de comenzar te agradecería que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal, que te suscribas y me des un like. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que voy a hacer va a ser mezclar todos los ingredientes a la semilla de mostaza. Una vez que mezclamos todos los ingredientes, tapamos, y dejamos reposar por 24 horas en la heladera. Pasadas las 24 horas, sacamos la preparación de la heladera y podemos observar que las semillas de mostaza ya hidrataron. Esto lo podemos notar porque duplicaron su volumen. Ahora lo que vamos a hacer es reservar una cucharada de mostaza para terminar la preparación. Ahora el paso siguiente, vamos a triturar la preparación. Lo vamos a meter dentro de un recipiente para triturarlo. Lo vamos a dejar en la pasta. Una vez triturada la preparación, ya podemos observar que la mostaza está lista. Ahora lo vamos a pasar a un recipiente. Ahora por último, vamos a incorporar la cucharada que habíamos reservado de la semilla de mostaza a la mostaza ya triturada. Y lo vamos a mezclar todo. Bueno, ya nuestra mostaza está lista. Para concluir, vamos a dar una sugerencia. La mostaza la podemos poner dentro de un frasco de vidrio y dejar en la heladera una semana reposando para que se le vaya el amargor. La mostaza en la heladera puede durar de 2 a 3 meses. ¡Gracias!